sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio con C Sharp utilizando el IDE de Visual Studio, el ejercicio es bastante simple y consiste en cómo pasar datos o variables de un formulario a otro, para eso vamos a crear un nuevo proyecto y aquí voy a seleccionar Windows Forms App, aquí voy a elegir el nombre de formulario 2 porque ya tenía uno creado, seleccionamos siguiente y dejamos por default net.7 y creamos nuestro proyecto. Una vez creado nuestro proyecto nos aparecerá este formulario por default, este vamos a utilizarlo como nuestro primer formulario, aquí a la derecha en nuestro proyecto vamos a dar clic derecho y vamos a agregar un nuevo formulario, add form windows form y aquí yo le voy a dejar este nombre form 2 y ya tenemos el segundo formulario, es decir el que va a recibir los datos, aquí voy a guardar estos cambios y al formulario 1 voy a hacerle lo siguiente, voy a agregar aquí un botón y aquí le voy a colocar el siguiente texto, vamos a las propiedades y aquí en lugar de botón 1 voy a colocar formulario 2, es decir que este botón nos llevará al segundo formulario, aquí voy a dar doble clic para ir al evento clic y vamos a hacer una instancia del formulario 2, es decir del formulario que acabamos de crear, form 2 va a ser igual a new form 2 y aquí vamos a hacer un punto show, voy a quitar la parte de dialog y solamente voy a dejar el show, si nosotros en este momento ejecutáramos este código este botón nos llevaría al siguiente formulario, aquí podemos ver que ya se me muestra este formulario y si yo doy formulario 2 me va a abrir este formulario 2 vacío, ahora vamos a hacer lo siguiente, voy a agregar aquí un textbox al cual yo le puedo colocar cualquier información que yo quiera, vamos a sus propiedades y vamos a cambiarle el nombre, aquí voy a colocar txt dato, muy bien, ahora vamos aquí al evento clic y aquí antes de hacer la instancia voy a decir var dato va a ser igual a nuestro txt dato punto text entonces aquí yo ya tengo recabado el dato que es el texto que voy a colocar en esta caja de texto ahora vamos al formulario 2 que es el que lo va a recibir, aquí voy a crear un label en el cual voy a colocar el siguiente texto que será dato recibido del formulario número 1 y este lo pongo, lo ponemos por aquí y voy a crear un segundo label, a este no le voy a colocar ningún texto en particular pero el nombre en lugar de level 2 voy a colocar lbl dato, ahora nos vamos al código de este formulario puedo seleccionar aquí doble clic y vamos a crear un método aquí, vamos a colocar public, aquí es importante que sea public para poderlo utilizar, void y voy a colocar set dato aquí abrimos y cerramos paréntesis, colocamos las llaves y dentro de los paréntesis vamos a colocar un parámetro dependiendo del tipo que vayamos a recibir, en mi caso yo solo quiero recibir un string colocamos dato y dentro voy a decir que mi label dato punto text va a ser igual a lo que yo reciba a través de este parámetro ya tenemos nuestra función set dato y al invocarla lo que nosotros recibamos se va a colocar en el label ahora regresamos a nuestro formulario número 1 y hacemos lo siguiente después de la instancia, pero antes de mostrar el formulario decimos form2 y aquí colocamos punto set dato y aquí ya lo podemos ver y solamente le vamos a pasar dato que es lo que nosotros recibimos de la caja de texto ahora vamos a ejecutar nuestro programa con este cambio aquí yo voy a colocar el echo que es el nombre de nuestro canal abrimos el formulario número 2 y como podemos ver ya recibimos el dato del formulario anterior si nosotros queremos recibir un objeto más complejo tendremos que hacer el mismo proceso pero pasándole más parámetros o un objeto completo ya dependiendo lo que tú necesites y bien en esto consiste este pequeño ejercicio espero te haya gustado y nos vemos en un siguiente video y Gracias por ver el video.